En Estudios, en efecto, me he venido al Mercado San Pablo, este es uno de los lugares donde hay varios comedores y todos utilizan este gas LPG. Vamos a escuchar sus opiniones, voy a iniciar por este, Gerson, porque acá veo que están estas dos hermosas mujeres cocinando y veo aquí en la cocina que está el chimbo de gas. Hola, permítame ingresar y consultarle, mire hasta son full televidentes, si me permite un poquito por acá para no meternos mucho. ¿Cómo reaccionan ante este nuevo aumento? Ve ahí hasta HCH, en la pantalla dice sube 12,55 centavos lempiras el gas LPG, ¿cómo responden ustedes? Pues la verdad estamos muy asombrados porque es demasiado el aumento y cómo es posible de que va a subir bastante el gas y la economía está baja, entonces es algo que nos asusta la verdad. Ustedes van a tener que subirle la comida entonces. Van a tener que subirle la comida también porque no podemos estar manteniendo los mismos precios y a nosotros nos afecta. Iniciando el 2021 con este trancazo. Sí, la verdad que es lamentable, va, pero ¿qué le vamos a hacer si el presidente más bien en vez de ayudarnos, más bien nos, no, no, no sé cómo, no sabría cómo explicarle, pero sí la verdad que es indignante. ¿Cuántos chimbos utilizan ustedes a la semana aquí más o menos? Dos. Bueno, serían cuatro prácticamente porque tenemos dos estufas con gas y usamos uno en cada uno. Bueno, muchísimas gracias. Mira, esos cuatro chimbos de gas que ellos compran a la semana, pues ya van a tener un aumento a su valor. Voy a seguir dialogando con más de las personas que están en este lugar para tratar de escuchar su opinión porque ella me molesta. Son 12 lempiras con 55 centavos y obviamente quienes están aquí pues reaccionan un poco molestos. Permiso, permiso, ¿cómo están? Mira, vamos a entrar aquí a este comedor. Hola, permiso, ¿cómo están? Únicamente consultarles, consultarles. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Óyeme, 12 lempiras con 55. Bueno, mire, ¿qué opinan de este nuevo aumento ustedes? ¿De aumento de qué corazón? Del gas LPG. Mira, ahí lo tienen en pantalla. Aquí son todos full HSH, mire, aquí está en pantalla. Y a partir de lunes, 12 lempiras con 55 centavos va a subir el gas LPG. ¿Qué opinas sobre eso? Yo no opino nada porque yo no sé... Vamos a seguir hablando. ¿Usted cómo ve esta situación? ¿Un aumento? ¿Les parece justo? No, niñito, no le parece justo porque eso... La economía, así como estamos, y más aumento, aumento, no. ¿Cuántos compran ustedes a la semana? No, nosotros no compramos a la semana, sino que aquí compran el... Compran por mayor, pues no compran así, chimbos. ¿Qué van a hacer es subirle a la comida, no? Pero los clientes la comida no la quieren. Si uno le sube unos 5 lempiras más, los clientes se enojan y se van. Es decir, ¿los fregados aquí en este caso van a ser ustedes? Sí, nosotros, porque los clientes se van y no regresan. Porque dicen que es muy caro los precios de las comidas. ¿Iniciando estos 2020? Sí, iniciando el 2020 y subiéndole más a las cosas, vamos a ir a... nada. Muchísimas gracias. Mire, vamos a salir y miren, compañeros en estudios, acá todos los comedores tienen a HSH Televisión Digital. Ve acá trabajando y a la vez informándose con nosotros. Iniciando este 2021, bueno, voy a seguir dialogando con más personas en este sector y a la vez invitarles a que se vengan acá al mercado San Pablo. Porque si hay algo bueno, aquí es la comida, la comida, aquí la comida es buenísima y los precios también. Amigo, disculpe que lo moleste a usted, uno de los encargados. 12 lempiras con 55 centavos el incremento a partir de lunes en el gas LPG. ¿Qué decir de esta situación? Mire, Quique, las reales cosas... bueno, voy a aprovechar el espacio que usted me está dando para decirle a la gente que los que son los propietarios del gas, que escucha, por lo menos, deben de ponerse la mano en la conciencia porque 12 lempiras de un solo no es justo. Sí, porque también las autoridades deben de hacer algo ahí por el pueblo, porque ustedes saben que aquí en los mercados principalmente es la gente más de bajos recursos que los visita. Y entonces no es justo nosotros subirle los 12 lempiras en el plato de comida o por lo menos 6 lempiras en el plato porque el cliente brinca, se enoja. Entonces nosotros, como comerciantes que somos, de los negocios paisanos, tenemos que... no estamos de acuerdo en realidad con ese porcentaje que están subiendo el gas. ¿Es cierto? Venían de un 2020 bastante afectado con lo de la pandemia, los huracanes, la gente no estaba viniendo, ¿tratan de recuperarse y estos aumentan? Pues sí, claro que sí, imaginen ustedes que por lo menos el decremento que le están haciendo el gas no es justo por lo que está pasando aquí en nuestro país, de que el asunto económico está bastante bajo, ¿verdad? Y entonces, imaginen que aquí en la zona donde yo vivo, principalmente otros años, escucha, las casas todas se miran bonitas con luces, este año mucha gente se miraba oscuro porque nadie puso luces, por la economía, no digamos que le estén bajando el dinero a uno en un chimbo de gato, se le empírate un solo. Entonces no es justo. Gracias. No es justo, dicen los vendedores de este sector, vean ustedes, estamos en el área del San Pablo, molestos reaccionan, también es un aumento que a nosotros como medio de comunicación nos parece injusto también, pero bueno, Alex, Ingrid, la reacción por parte de estas humildes personas que trabajan día a día para poder sostener a sus familias. Gerson Ávila, me acompaña en cámaras, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Enrique Vázquez, ya hemos escuchado, Ingrid, la reacción de los afectados.